¿Qué es el tema de la basura? Y tratar de darle una actividad orgánica y digna a quien no... Al trabajador informal. Por supuesto. Le dieron los carros, ¿no? Sí, es una vergüenza. ¿Que son malos? Es una vergüenza. Fue un pregunto. Es una vergüenza, es una vergüenza. Es peor que en el medioevo. Yo no quiero emitir opinión porque realmente es execrable lo que han hecho con eso. Realmente darle un carro, priorizar realmente la atracción a la sangre humana es una cosa espantosa. Eso no es de peronista. ¿No es de peronista? No, no. Eso es execrable. No, eso es peor. Es tipo patrón costa de la época de los conservadores más corruptos que gobernaron la República. Hablando del PRO, ¿qué opina de GAY, Héctor GAY? Veo que se pasó del lado, estaba en el periodismo, saltó a la política. Salta, 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 salto, salto. Saltó de la VES ahora al MAC. Y va saltando, qué sé yo. Le convendrá, estará buscando trabajo. Dicen que su problema no le iba como periodista, ¿o no? Sí, pero como diputado no se le conoce trabajo. Hace dos años le está pagando a la provincia. Caro, ¿eh? Sí. Él dice que hace un esfuerzo, ¿no? Que baja a la ciudad, hace un esfuerzo, porque está muy cómodo ahí donde está. Y claro, ¿se imagina? Sí, no, sí, sí. No se sabe qué hace, hace dos años. No sé, las encuestas dicen que, las encuestas, entre comillas lo pongo, ¿eh? Que es uno de los mejores ubicados, ¿no cree usted esto? Las encuestas decían que yo la perdía con Linares. También. Es cierto. Todas las encuestas de las últimas elecciones, Mendoza, Río Negro, un desastre todo. No la pegó ninguna. Hay mucha diferencia. Háganme caso. Bueno. ¿Larraburo también es candidato? Es candidato. Bárbaro. ¿Y? ¿Qué opina? A la cancha, al ruido. Bien, no se bárbaro. Pero usted muchos años estuvo hablando y diciendo... Viene de la política, compartí algún espacio, nunca fui larraburista ni estuve en el larraburismo, pero compartí en algún momento alguna negociación en conjunto en función de las internas políticas. Eso no dice nada, ni mucho ni poco. Simplemente eso. Y me parece ahora que baje a la compulsa electoral, me parece espectacular. Lo veo, por lo menos yo, más calmado, tranquilo, no queriendo hablar. No, porque antes usted prendía el ventilador contra toda esta persona que nombramos y decía de todo. A ver, yo siempre fui un tipo... También hay que estar en los zapatos de... Sí, por eso, por eso, ha bajado... Yo siempre fui un tipo muy tranquilo, no soy manso. Sí, no, no. Y me reconozco como tal. No violento, como algunos han intentado pensar. Yo soy un tipo normal, a cualquiera que le tocan su dignidad, a cualquiera que le tratan de romper la armonía estructural que uno tiene, es lógico que uno salte y conteste y se ponga mal. A nosotros nos habrá puteado bastante en algún momento, ¿no? Nosotros pasamos las escuchas, cuando eran legales las pasamos, como debía ser el periodismo. Las escuchas fueron siempre ilegales. Está bien. Fueron siempre ilegales. Pero era hasta que un juez no lo dijo, no eran ilegales. Las escuchas fueron todas ilegales. Incluso se pasaron en un tiempo, en un tiempo, en el que había secreto de sumario. Pero como había necesidad de generar la zozobra, se pasaron. Pero ya está, ya pasó. Está bien. Eso me dolió, me dolió mucho, me dolió mucho realmente. Pero uno se recupera, uno se lame las heridas y sigue para adelante. Porque la vida es eso, porque a mí me pasaron cosas más terribles que eso en la vida. Y sin embargo me repuse. Yo a veces le decía a la madre de mis hijos, estamos vivos de casualidad, ¿te diste cuenta? Y seguimos para adelante.